Haciendo un balance general en el departamento y especialmente en Barranca Bermeja, pero antes que todo este anuncio que voy a hacer es un trabajo interinstitucional, interagencial, muchas instituciones unidas, articuladas, conjuntamente hemos logrado mucho nosotros en Barranca Bermeja en tema de seguridad, especialmente aquí esa articulación con el señor alcalde, la alcaldía de Barranca Bermeja, nuestra fiscalía, nuestro ejército nacional, darles el dato de que al momento llevamos algo histórico, nunca se había visto en Barranca Bermeja 122 días sin homicidios violentos asociados al microtráfico, situación esta que denota el excelente trabajo y el compromiso de nuestra policía y nuestras instituciones, aquí en cabeza del señor alcalde del municipio de Barranca Bermeja.